Venidos desde la caseta del Quinto Pino, están con nosotros los chungos, Charri y Toño, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a darle salsa a mi niña, eh. ¿Qué tal se ha dado esta noche? Bueno, esta noche pues como toda la gente bailando, es lo que es la caseta del Quinto Pino, mi hermano, es lo que hay. Hemos tenido que darle reggaetón, es lo que pedí al público y se lo hemos dado. Si no bailamos, mala cosa llevamos, entonces. Oye, ¿se va a abrir la caseta el viernes también, en la final? Ojalá, ojalá, ojalá. Ya ha cambiado, ya ha cambiado. Ojalá, ojalá. Nunca se sabe. Nuestro objetivo es cantar el viernes porque se abre el carnaval de Badajoz y la verdad es que es muy emocionante. Lo que es cantar en la final es muy emocionante, la verdad. Bueno, tiene mucho mérito lo que hacéis, ¿no? Hablar de temas serios como ha sido, por ejemplo, las elecciones, ¿verdad? El Congreso de los Diputados, el Rey Felipe. Con este humor que tenéis, con este acento, ¿verdad? Es complejo. Bueno, la verdad es que es un poco complicado, sinceramente. Porque meterle el cubano, que la verdad es que es un personaje muy alegre, a meter una crítica, digamos, como ácida, como nosotros queremos hacer, es complicado. Nos ha costado, pero bueno, yo creo que al final ha dado el resultado y yo creo que sí. Es nuestro estilo. Nosotros, mi hermana, siempre intentamos llevarlo al humor todo y aunque sea un tema serio, pues la gente se ríe. ¿Pero es tu hermana, entonces? Si hermana o prima o que ella quiera. Bueno, y además que aprovechando que tenéis a Kiko Rivera en la caseta, pues también le habéis dedicado unas letras a él y a Chabelita, ¿no? Sí, la verdad es que cuando vimos el videoclip, digo, esto hay que hacer una letra a este personaje porque la verdad es que eso lo merece, ¿no? Yo no sé si todo el mundo ha visto el videoclip, pero os recomiendo que lo veáis y que luego escuchéis el cumple, porque... Ya le estás apreciendo publicidad, ya te está pagando, mi hermano, ya te está pagando. La verdad que... Yo no me di cuenta en preliminares, no sé si es nuevo o no, cuando mencionáis a las mujeres del alcalde, del candidato, del PSOE y demás. No, no, es nuevo, lo mencionamos en preliminares. Lo único que pasó en preliminares es que la gente gritaba mucho. Y no se nos escuchó. El problema era que después cuando salimos nos dijeron, es que no se escuchaba bien y nosotros hablamos con él de sonido. Nos dijo, no, no, si escuchar se escuchaba bien. Después en la televisión se escuchaba bastante bien. Pero en el teatro imposible. Pero era porque gritaba mucho la gente, entonces pues no se enteraban. Pero sí, sí, lo teníamos desde... Pero no le digáis a nadie que han estado con nosotros en la caseta. Pero vamos, no le digáis nada porque no queremos levantar ningún tipo de... Las mujeres se van con ellos a la caseta por las noches, ¿verdad? Y ahí estaban además el alcalde, el concejal y demás, o sea que... Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues nada, nuestra enhorabuena de verdad por esta actuación, que animáis tantísimo el ánimo, que nos divertís tanto. Entonces yo espero de verdad que tengáis un buen puesto en la final y que podamos volver a veros el viernes. Ojalá, pues muchas gracias y ojalá y si no nos vamos a pasar igual de bien en los carnavales, que son muy grandes. Nos vemos en el quinto. ¡Pino! ¡Aplauso para todos ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!